¿Quieres aprender a pasar tu capital de Airtm a Binance y viceversa? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este video te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso para que lo entiendas, pero si te queda alguna duda, que sepas que puedes dejarla en los comentarios para que la comunidad pueda resolverlo de la manera más sana, interesante posible. Antes de comenzar, me gustaría decirte que si no tienes que crear una cuenta dentro de Airtm o dentro de Binance, tienes un link con beneficios asociados para crearte una cuenta en ambas plataformas en el primer comentario de este video. Utilízalo para creártelo porque tendrás beneficios asociados en tu cuenta. Dicho esto, como estamos viendo en mi pantalla, en este caso, tengo dos pestañas, una con Airtm y otra con la de Binance. En este caso, tengo un capital en Airtm, que es lo que vamos a utilizar para pasarlo a Binance. Y es muy sencillo y muy fácil. Vamos a ir rápidamente. Lo primero que voy a hacer es convertir la plataforma a español, para entenderlo perfectamente. Y una vez que estamos en español, ya nos vamos a ir al menú de arriba, la parte de trading, y vamos a irnos a la parte de cuenta P2P. Aquí, básicamente, en P2P, lo que vamos a hacer es hacer un intercambio con una persona dentro del exchange Binance. No voy a incidir en muchos detalles, quiero que sea rápido y didáctico. Si, por ejemplo, quieres aprender cómo funciona Binance P2P al dedillo, te dejo un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para que le eches un vistazo. En este caso, vamos a aceptar las condiciones, vamos a confirmar que hemos entendido todo. Y aquí, lo interesante, nosotros dentro de nuestra cuenta de Binance y cuenta P2P, consideramos que ya estamos registrados. Aquí, en la parte de pagos, vamos a elegir el método de pago que nosotros queremos. Vamos a elegir, en este caso, Airtm, que nos aparece aquí. Actualmente, debería de aparecer, así que no hay ningún problema. En este caso, vamos a tener que elegir lo que queremos comprar. Queremos comprar USDT, ¿vale? Y aquí vamos a tener que elegir lo que nosotros vamos a enviar. Nosotros podemos enviar desde libras esterlinas, podemos enviar euros, podemos enviar dólares, etcétera. En este caso, en Airtm, lo tenemos en Airtm USD, lo tenemos también en euros. Yo, porque lo tengo en euros, lo voy a poner en euros aquí directamente, pero que es importante que lo sepas, porque no todo el mundo acepta todo tipo de monedas. En euros te aparecerán unas ofertas, en libras esterlinas te aparecerán otras, y en dólares te aparecerán otras. Esto es importante entender, ¿vale? Vamos a tener que volver a elegir, en este caso, Airtm, vamos a ponerlo aquí. Y como vemos, bueno, pues ya tenemos los filtros perfectamente seleccionados. En este caso, tenemos dos ofertas. Tenemos la oferta de Crito Luz, que tiene ochenta y seis coma setenta por ciento completado, y AHRG, que tiene noventa coma noventa completado. Esto quiere decir que de las transacciones que ejecutan, tienen una cantidad completada, y otra cantidad que no está completada. Esto es muy importante de entender, ya que nosotros vamos a buscar siempre el máximo porcentaje de operaciones completadas dentro de Binance P2P. Por eso, si tú, por ejemplo, no estás satisfecho con el porcentaje, te puedes ir a otra moneda, como por ejemplo, el USD, que es el dólar, y bueno, pues aquí te aparecerán otras ofertas. Vamos a elegir en otros pagos el de Airtm, vamos a volver a poner aquí Airtm, que se han reiniciado los filtros, y veremos otras ofertas que han aparecido. En este caso, como veis, hay más, hay más tanto por ciento en este caso de completado, cambios P, y bueno, vamos a hacer una oferta, en este caso, el precio es un USD, por, en este caso, el USDT, no hay apenas ninguna comisión en este intercambio, y el límite de transacciones es este que vemos aquí, desde cien dólares mínimo, hasta un máximo de doscientos veintiuno coma cincuenta y siete. El máximo es de doscientos veintiuno coma cincuenta y siete, porque este es el capital que esta persona tiene disponible, doscientos veintiuno coma cincuenta y siete. Los intercambios que acepta en este caso es Airtm, que es lo que estamos interesados, ¿Vale? Y que es importante ver cuántas órdenes tiene completadas, que en este caso son setecientas setenta y nueve órdenes, este tiene mil treinta y nueve, bueno, y eso podemos verlo para todos. Si por ejemplo, elegimos uno cualquiera, como este de MC Cripto, que también está disponible comprar USDT, vamos a elegir cuánto queremos pagar, en este caso, vamos a pagar cien, y eso es lo que recibiremos con el cambio que estamos viendo aquí, uno como cero cero cuatro USD, y vale, vamos a hacerlo así a continuación. En este caso tenemos ciento cuarenta, así que cien es un valor que podemos utilizar, vamos a darle a comprar USDT, y una vez le damos, se pone pedido realizado con éxito, esperamos a que se cargue la página, y como veis ahora, Binance P2P nos va a enviar a una página donde te va a dar las instrucciones. Aquí te dice, confirmar la información de la orden, cantidad cien dólares es lo que vamos a enviar, y esto es lo que esta persona nos va a pasar a nosotros. Dice, transfiere los fondos a la cuenta del vendedor que se proporciona a continuación, es una cuenta que tiene dentro de Airtm, vamos a darle a copiar al username, o email, o nombre de usuario, o lo que aparezca aquí, nos vamos a ir a Airtm, y vamos a darle a enviar, y solicitar. Aquí, vamos a ingresar el nombre de usuario de Airtm, que es Chabach, usuario Airtm existente, como es lógico. Nosotros vamos a enviar cien, que es lo que hemos acordado, y en moneda local, le va a llegar a esta persona, noventa y cuatro euros. Si, por ejemplo, nosotros aquí ponemos USD, que es lo que nosotros queremos que llegue a esta persona, pues le va a llegar cien, ¿vale? Esto es muy interesante, porque al final, es lo que nosotros queremos que le llegue. La conversión es de uno a uno en USD, es lo que hemos acordado que le va a llegar, y aquí en nota, vamos a poner la nota que nosotros queramos, como por ejemplo, suscríbete, aprovecha también a suscribirte y darle un súper like si te está sirviendo, y en este caso no vamos a poner suscríbete, vamos a poner Binance P2P intercambio, esto es importante. Lo que vamos a hacer ahora es darle a enviar, dice confiar, confirmar el envío de la transacción es irreversible, esto es interesante. No os preocupéis por el hecho de que sea irreversible, ya veremos el caso de que encontremos algún problema, cómo podemos apelar este caso. Vamos a darle a hacer clic para verificar, ¿vale? Vamos a encajar la pieza por aquí, más o menos, vamos a darle ahora a enviar, y vamos a enviar los cien USD a esta persona, ¿vale? Entonces, aquí están los detalles de la transacción, esto lo que vamos a hacer es hacer un pantallazo, por si acaso, vamos a hacer un pantallazo rápidamente, vamos a hacerlo así, perfecto. Y aquí, cuando nosotros ya lo hemos enviado, vamos a darle a transferir y notificar al vendedor. Aquí a la derecha tenemos un chat, que esto es muy importante, podemos escribirle hello money sent, que es básicamente dinero enviado. Vamos a darle a transferido, notificar al vendedor, y esto es importante que no lo hagáis hasta que no lo hayáis transferido, es muy importante, ¿vale? Ahora nosotros lo que vamos a darle es, he hecho el pago desde mi cuenta de pago verificada con mi nombre real, vamos a darle a confirmar pago, y ahora que ya lo tenemos, dice, has marcado la orden pagada, esperando a que el vendedor confirme y libere el activo. Entonces, nosotros vamos a tener hasta diez minutos para que esta persona nos lo envíe. Si no nos lo envía, lo podemos reportar, y aquí, bueno, pues nos aparecerá una opción para apelarlo. Tenemos que esperar diez minutos para que esto ocurra, entonces nosotros lo que vamos a hacer es esperar y ver cuando nos llega el capital. En teoría, si hay algún problema, normalmente se ponen en contacto con nosotros mediante el chat, nos pueden devolver el dinero si hemos hecho mal la transacción, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es viajar en el tiempo, como te he dicho, aprovecha, suscribirte, dar un super like, y dejar en los comentarios alguna duda, si es que la tienes, vamos a viajar en el tiempo hasta que nos haga la transacción, y lo vemos en detalle. Por cierto, es interesante ver que en Airtm ya no me aparecen los ciento cuarenta dólares, sino que me aparecen únicamente los cuarenta coma cuarenta y cuatro. También es importante saber que aquí no hay que darle a cancelar orden porque entonces habremos envía el dinero y no podremos apelar el hecho de que a nosotros no nos lo ha enviado este usuario. Como veis, la orden ha sido completada, nos lo acaba de enviar, nos lo acaba de confirmar, y hemos conseguido noventa nueve coma sesenta USDT. Ya lo estáis viendo, método de pago Airtm, y si nosotros nos vamos ahora mismo a la billetera spot, aquí en visión general o billetera spot, me da igual, lo voy a abrir en una nueva pestaña para que lo veáis conmigo. Vemos que en la parte de fondos, que básicamente es la billetera que se utiliza, en este caso para Binance P2P, nos aparece noventa y cinco coma diecisiete euros, que son los noventa y nueve dólares que nos acaban de transferir. Me haces otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, os suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao. ¡Suscríbete!